Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al acto de Urban Clima 2050. El progreso del mayor proyecto de acción climática de Euskadi para los próximos años en contribución a los objetivos globales del Acuerdo de París desde el liderazgo regional. Este evento ha sido seleccionado para ser parte de la pre-COP 26, All for Clima in Italy 2021, que está en lugar en Milán desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre. El proyecto es garantizar la resiliencia territorial con una visión de gobernanza multinivel aglutinando a muchas partes interesadas y presentar la acción climática de forma local. La colaboración multiagente para financiar la adaptación en Euskadi mostrará el compromiso vasco para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París a través del compromiso político, la legislación, las estrategias concretas, los medios financieros y la acción sobre el territorio que implican a una gran variedad de actores que trabajan por la resiliencia del territorio en contribución a los objetivos del desarrollo sostenible para un planeta saludable. Para ello, en primer lugar, vamos a dar la palabra a nuestra consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, Anaida Zunian. Cuando quiera. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y a todos los que nos hemos reunido aquí presencialmente, también a todas las personas que están online. Bienvenidos, bienvenidas. A partir de 1 de noviembre al 12 de noviembre se va a celebrar la conferencia sobre cambio climático en Glasgow y debido a ello nos hemos reunido y aquí algunos desde Bilbao y otras 600 personas al otro lado de la pantalla. Será una de las citas más importantes a nivel planeta de manera institucional y también desde nuestra dimensión más humilde queremos dar a conocer nuestra voz en torno al cambio climático y a las acciones que estamos llevando en contra él. Y podemos decir que hoy damos inicio a la participación y colaboración en un tema que ha suscitado gran interés a nivel internacional, que se extiende a nivel mundial, pero nosotros también necesitamos ocupar nuestro lugar. Aquí, desde Milán, comienza este acto que se celebrará en noviembre. El cambio climático. Desde el Gobierno Vasco, desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, hemos fijado el reto climático y energético como una prioridad fundamental. Y no lo decimos nosotros. Euskadi es una de las 22 regiones de todo el mundo que forman la Alianza por la Ambición Climática, impulsada por las Naciones Unidas y que, para nosotros, supone un reconocimiento internacional a este compromiso para lograr esa neutralidad climática en el año 2050. Y para tener un territorio resiliente a los efectos del cambio climático. En Euskadi aportamos y queremos estar presentes por ello en Glasgow con nuestro compromiso a diversos niveles. Daremos a conocer nuestra experiencia y apuesta por la acción climática desde nuestro compromiso social, económico e industrial. Asumiremos el compromiso de un Euskadi con una industria descarbonizada. En el ámbito de la energía expondremos el caso vasco de la estrategia de la energía offshore y, además, de la estrategia del hidrógeno limpio. Será una oportunidad inmejorable para que las redes internacionales en las que participamos, como la Under 2 Coalition y la de Regions 4, también se reúnan y trabajen conjuntamente. En Glasgow tendrá lugar un punto de inflexión y esperamos que allí puedan surgir diferentes acuerdos y que esos acuerdos se fijen en tres ámbitos diferentes. En que desaparezcan o reduzcan cada vez más los gases de efecto invernadero tenemos que acelerar también los cambios en nuestro territorio para intentar reducir impactos que luego serían insoslayables y para adaptarnos a ellos. Y también necesitamos financiación, necesitamos financiación climática. Trabajar en esa acción contra el cambio climático y, desde ese punto de vista, el programa Next Euskadi 21-26, coordinado con el resto de instituciones, contemplamos inversiones para la recuperación, la transformación y la resiliencia de Euskadi con un 63% de las medidas orientadas precisamente en la transformación energética y climática. Con un catálogo de actuaciones que puede llegar a un impacto total en inversión público y privado de 18.000 millones de euros. Hablamos de generación de energía renovable, sí, pero también de movilidad sostenible, de digitalización e innovación en la administración, en empresas y en sus cadenas de valor, de hábitat urbano, de hábitat natural, de prevención de desastres naturales y de economía circular. Actuaciones que deben estar en un plano estratégico, sí, pero abordando los grandes retos a los que estamos haciendo frente, abriéndose un mar de oportunidades para nuestra industria. Este es el espíritu del Green Deal europeo, del Pacto Verde Europeo. Aunar crecimiento económico, empleo y protección del medioambiente de una forma ineludible, disociando el uso de recursos y tratando de bajar las emisiones de efecto invernadero. Un modelo que nos va a permitir reforzar los compromisos que garanticen nuestro bienestar para las próximas décadas. Jarduera, una equinveras. Con este acto, ese Green Deal europeo, es decir, confluimos también con el Pacto Verde Europeo y así conseguiremos, en nuestra opinión, al menos por una parte, el reducir la emisión de gases, pero también dar un empuje a nuestras empresas y para ello necesitamos dinero, necesitamos financiación. ...inversiones públicas relevantes para hacer frente al cambio climático, para emprender actuaciones, que es de lo que se trata en este momento. Y hablo de actuaciones en puertos, en zonas del litoral, obras de inundabilidad, gestión de residuos o nuevos sistemas de procesos industriales ligados a la economía circular, a la bioeconomía, descontaminación de suelos, generación de energías renovables, todo ello tiene que estar en esos planes. Y en esta lucha tenemos que trabajar juntos, tenemos que unir esfuerzos y colaborar entre instituciones. Y esto es Urban Clima 2050, una verdadera actuación con gobernanza multinivel. Se hablará a lo largo de esta tarde de este proyecto en mayor profundidad, pero señalar que es un consorcio de 20 entidades en las que, sin duda, el mayor proyecto de acción climática que tenemos en Euskadi está aquí, está en estas acciones y tenemos trabajo hasta el año 2025 en este proyecto y a partir de aquí continuamos. Decía, somos 20 organizaciones con la Sociedad Pública IOVE como entidad coordinadora, junto con varios departamentos del Gobierno vasco, con URA, que es nuestra agencia vasca del agua, el Ente Vasco de la Energía, las tres diputaciones forales, las tres capitales vascas, los ayuntamientos de Bacchio, Saraut, Bermeo y Guernica Lumo, donde se llevarán actuaciones de carácter piloto que nos permitirán después obtener conclusiones para continuar en otros municipios, la Fundación Naturclima, cinco centros tecnológicos y científicos que son ASTi, BC3, Tecnalia, Neiker y la Escuela de Ingeniería Tecnón. El proyecto LIFE Urban Clima 2050 tiene el propósito principal de actuar con un modelo colaborativo de implantación de actuaciones que se puedan replicar a nivel internacional. Para organizar este acto hemos colaborado diferentes instituciones que tendremos que seguir cooperando para seguir adelante. Antes de finalizar, decir que este acto es un previo que el que se va a celebrar y ha sido seleccionado también como programa el Urban Clima 2050, que se está celebrando en Milán para saber qué estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo. Además, también en ASTi Clima trabajaremos también en este ámbito y la agenda de los municipios es indispensable. Más pequeñas a todos los niveles, con la ciudadanía en general, con todos los municipios, con todas las agencias que trabajen en este ámbito, diferentes gobiernos a todos los niveles, dan un saco, da goto, kia. Porque hay lugar para todos y todas las iniciativas son importantes. La sociedad vasca es consciente de ello y hoy lo que nos corresponde es ser conscientes pero poner en marcha diferentes iniciativas. Y eso es, de hecho, en lo que consiste Urban Clima 2050. Por eso, todo lo que están ustedes escuchando, los que están escuchando, les invitamos que desde vuestra iniciativa privada se aproximen donde nosotros. Las ciudadanías son relevantes. Además de las grandes que podamos emprender desde municipios, gobiernos de diputaciones y gobiernos regionales, todo cuenta de Agustín Beharra de Aucago. Y necesitamos de todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, a la señora consejera y al gobierno vasco, mi más sincero agradecimiento por haberme invitado a participar en un acto como este y sobre todo porque colaboramos constantemente con el gobierno vasco a lo largo del año. Y a través de UDEL también queremos agradecer por toda la labor que se realiza a través de la red municipal y a través también de otras redes. Por tanto, muchas gracias. Es muy importante el punto de vista local tenerlo en cuenta, sobre todo en un reto de este tipo. Y también los municipios de Euskadi estamos presentes para colaborar con ustedes en esta estrategia de Green Deal, que coincidimos con ella y que estamos dispuestos a trabajar en pro de la neutralidad climática y a esforzarnos en este sentido. En Gasteiz, Vitoria, también trabajamos en este sentido hace mucho tiempo porque el mundo no lo puede soportar más y hay que pasar de las palabras a las obras. Y, por tanto, esa es la labor que estamos realizando en Vitoria. Por ejemplo, se ha crecido en los últimos años de forma importante. Ahora tenemos más barrios, tenemos más viviendas, tenemos más actividad. Y, sin embargo, del 2006 a 2021, estos últimos 15 años, el consumo de la energía se ha reducido un 2%. Bien, no es mucho, pero no hemos incrementado el consumo energético en nuestra ciudad. Lo hemos reducido un poquito. Las dimensiones de CO2 que emitimos, en las dimensiones analizadas por el Ayuntamiento, hemos reducido en un 30% en estos últimos 15 años. Es decir, no se recogen todas las dimensiones donde se generan gases de efecto invernadero, pero sí en las que valora y puede analizar el Ayuntamiento, hemos reducido también un 30%. Ese 30% es lo que ha subido el uso del transporte público en Vitoria-Gasteiz. El consumo de agua, por ejemplo, desde la última sequía, se ha reducido en un 40% al año. Es decir, tenemos varios indicadores que nos indican que vamos por el buen camino, pero que, evidentemente, no podemos caer en autocomplacencia. El número de árboles en Vitoria-Gasteiz, solo en lo que es la trama urbana, son 112.000. Uno por cada dos gastristarras, sin contar el anillo verde y sin contar los bosques de Vitoria, que muchos de los que estáis aquí conocéis, pero que, además, si no, os invito a hacerlo. En definitiva, vamos haciendo camino, pero hay que seguir trabajando. Y tenemos que trabajar en las dimensiones que generan CO2, en el transporte y la movilidad. Una apuesta clara por la movilidad sostenible y saludable, por los desplazamientos a pie, en bicicleta, pero también por un transporte público que sea de alta capacidad y electrificado. Por transformar nuestra economía y nuestra industria, Vitoria es una ciudad muy industrial, casi el 30% de su PIB procede de la industria. El sector de automoción tiene mucha presencia y hay que ayudarle también en esa transición hacia los nuevos modelos de movilidad. Y, por último, el de la edificabilidad, que en las edificaciones, el de los edificios, pues que, evidentemente, tenemos que ir trabajando para no construir más, sino rehabilitar lo que ya tenemos en clave de eficiencia energética. A esas tres dimensiones se le añade las infraestructuras verdes urbanas, que son absolutamente necesarias para los generar más sumideros de CO2. En definitiva, como Vitoria-Gasteiz, el resto de municipios de Euskadi, estamos muy comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Queremos hacer de nuestras ciudades y pueblos lugares neutros en carbono. Queremos ser de las primeras ciudades europeas en conseguir ese objetivo y, desde luego, que para ello contamos también con la colaboración inestimable del Gobierno vasco. Por tanto, desde ese punto de vista, una vez más, y desde UDEL también, tenemos que decir que los municipios de Euskadi estamos preparados y dispuestos para trabajar con vosotros y vosotras para lograr esa neutralidad climática. Muchas gracias y que pasen una buena tarde. Gracias, señora Alcalde, por su participación. Ahora tenemos en este momento a Christian Straser, que es la cabeza de la Unidad de Energía Verde y de los Recursos desde la Comisión Europea. Buenas tardes, Christian. Muy buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar con vosotros y gracias por la invitación que me habéis dado. Muchísimos saludos desde Bruselas. Os estoy hablando desde Bruselas. Así como representante de la Comisión Europea, es un placer ver vuestras actividades para la mitigación y para la levantación al cambio climático sobre el terreno. Hemos visto este verano esas inundaciones que han sido trágicas y también esos incendios. Ha aumentado el número y todavía estamos muy por detrás con nuestros esfuerzos de abordar los retos del cambio climático. Tenemos que actuar ahora, tenemos que dejar de hablar, tenemos que empezar a actuar. Unas pocas palabras acerca del programa LIFE. Es un programa que empezó el año 2014. Es un proyecto integrado y el objetivo es el apoyar a las autoridades regionales y nacionales para implementar en un estilo correctivo una serie de estrategias climáticas y medioaventales. Este proyecto va a cofinanciar también una serie de proyectos arquitectónicos dentro de dichas estrategias, pero no las actividades como tal. Lo que va a hacer es el apoyo a la arquitectura, convirtiéndolo en algo realmente de muchísimo éxito dentro de los países de la Unión Europea. Lo que se pretende es cambiar realmente algo para todos nosotros, dentro del continente, para Europa. Obviamente hay muchísimo trabajo sobre el terreno que tenemos todavía que realizar y este trabajo sobre el terreno tiene que ser financiado. Y uno de los objetivos de este tipo de proyecto integrado dentro de nuestro programa GLAND es el aunar dentro del mismo paraguas otro tipo de fondos y financiaciones nacionales de todos los países de Europa y también inversiones privadas. Vuestro proyecto ha sido elegido y tengo que decir aquí que dentro de una competición muy exigente y muy dura, con grandes implicaciones, y quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitaros porque habéis sido seleccionados para el programa Live con vuestro proyecto integrado. ¿Por qué hemos elegido vuestro proyecto? Vemos que este Global Climate 2025 tiene todos los ingredientes para convertirse en un proyecto sólido, con ambiciones a largo plazo y también introduce el concepto de la mitigación del cambio climático y también otro tipo de políticas planificadoras de los recursos hídricos y también otro tipo de habilidades y capacitaciones incluyendo a muchísimos agentes sociales. Yo creo realmente que habéis ya puesto los cimientos para ese cambio climático y para la formación en este ámbito dentro del País Vasco y habéis proporcionado las herramientas para hacerlo de forma efectiva con el compromiso de los ciudadanos para construir unas capacidades que van a durar a largo plazo y que van a abordar aspectos cruciales. Fijándonos en el futuro con el programa Live 21-26, vemos que este, vuelvo a insistir, es un proyecto integrado. Lo hemos lanzado en julio de este año y lo que queremos es difundirlo y gracias a la ayuda de las autoridades públicas podemos presentar las ideas y los conceptos que consideramos necesarios y vemos que tenemos que demostrar cómo estos procesos que tienen que ser a largo plazo y tienen que ser englobadores de muchísimas circunstancias pueden realmente constituir un puerto de inflexión en esta situación tan candente que hemos vivido sobre todo este verano. Vemos que tenemos un proyecto estable, hemos identificado una serie de ámbitos y una serie de acciones, lo cual se ha reflejado en nuestro documento principal que a su vez aparece incluido en nuestra página web y el 19 de octubre vamos a dar el lanzamiento oficial. Tenemos también que mencionar el denominado Trato Acuerdo Verde, el Green Deal, que tiene muchísimos objetivos. Esas emisiones de gases de efecto invernadero, ese crecimiento económico y también que no haya ningún lugar ni ninguna persona que se quede atrás. Vuestro proyecto y vuestro programa sin duda alguna está dentro de esa filosofía del Green Deal europeo y vemos que tenemos una especie de Green Deal de acuerdo verde vasco. Voy a acabar diciendo que os deseo todo el éxito del mundo para la implementación de vuestro proyecto y todas las actividades relacionadas con él y para este proyecto 2050 va a beneficiar al País Vasco, a Europa y a todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, señor Strasser. Con la primera mesa redonda vamos a proyectar un vídeo del proyecto. En el año 2050 en el País Vasco va a aumentar el nivel del mar, las temperaturas habrán aumentado y si no asumimos estos retos del cambio climático vamos a tener una serie de problemas, pero tenemos el plan Urban Clima 2020-50, el cual está impulsado por IOVE y por el gobierno vasco y tiene el apoyo de la Unión Europea con más de 20 socios y un impacto en una superficie de más de 7.000 kilómetros cuadrados y más de 2 millones de personas. Analizamos la estrategia climática 2050 y definimos dónde, cómo y cuándo actuar y también en qué áreas urbanas y el perímetro urbano tenemos que hacerlo y empoderamos a los ciudadanos y administraciones gestionamos nuevos modelos de gobernanza climática y más de 40 acciones impulsadas por gobiernos locales y centros tecnológicos. Monitorizamos las temperaturas de forma detallada, la naturalización y también esos recursos de la diversidad y biodiversidad marina, la construcción de diferentes entornos y recursos naturales y la agrodiversidad. Lamento no ver lo que pone en esta transparencia final desde donde estoy traduciendo, lo siento. Presentando la primera mesa redonda del evento con el título Colaboración multiagente para impulsar la adaptación al cambio climático y las mejores prácticas en la que intervienen Alexander Boto, Ana Juaristi, María José Sanz y Carlos Garbisu. Urban Clima 2050 es un claro ejemplo de gobernanza multinivel. Tal y como hemos visto en las primeras intervenciones, implica el compromiso y la colaboración de distintos niveles de la administración pública, así como dos agencias regionales EVE y URA y cinco centros tecnológicos Azti, BC3, Neiker, Tecnalia y Tecnun, además de la fundación Naturclima. Hoy tenemos con nosotros algunas de las entidades que forman parte del consorcio de colaboración que impulsa Urban Clima 2050. Vamos a dar paso a los primeros cuatro invitados, por favor. Como decía, en primer lugar, contamos con la presencia de Alexander Boto, Basteguieta, director general de IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Señor Boto, ¿cómo se gestó Urban Clima 2050 y cómo se organiza un proyecto de esta envergadura? Bueno, Arracha León, ¿cómo se gestó Urban Clima 2050? Aquí me vais a permitir que como entidad IOVE, como entidad que está coordinando este proyecto, me vais a permitir que en el origen haga un recordatorio a la persona que en aquel momento creyó en este proyecto e hizo quizás lo más difícil que es tejer los hilos para constituir esta alianza multinivel y multisectorial. Este año nos ha dejado esta persona y es muy importante para el equipo de IOVE y yo creo que este es un proyecto en el que como ella solía decir pues es siña e quiñese guiña que es posible se hace haciendo y yo creo que hoy es un pequeño homenaje a esta persona que tejió este proyecto y que ha hecho de lo imposible lo ha hecho posible y que está dando sus primeros frutos. ¿Y cómo se gestó? Cuéntanos un poco ¿cómo empezó? Como comentaba lo más difícil fue esta relación de constituir una gobernanza multinivel con 20 entidades y yo destacaría haciendo referencia a un libro que acabo de leer de Mariana Machucato que es Misión Economía que siempre dice que hay tres ingredientes que son claves en línea de lo que ha comentado la Sailburu para abordar los retos que tenemos que son que sean proyectos transformadores que sean proyectos innovadores y que sean proyectos cooperativos entonces en aquel momento se tejió con la idea de hacer con estos tres ingredientes transformación innovación y cooperación y yo creo que este este proyecto Life Urban Clima es un ejemplo de este de este tipo de retos Ana Juaristi Osasun Ingurumenaren Eta Irán Corta Juaristi que es la jefa de Servicio Medioambiental y Sanitario muchas gracias por participar ¿Qué supone para Donostia participar en Urban Clima? Urban Clima 2050 Bueno es una oportunidad inmejorable participar en ello porque nos ha traído muchos beneficios en primer lugar quisiera mencionar que teníamos previstos una serie de acciones adaptativas para luchar en contra del cambio climático para trabajar de manera más efectiva y rápida y gracias a ello hemos conseguido una mejor coordinación para poder hacer esta tarea por ejemplo en este sentido dentro de Urban Clima hemos podido instalar procesos de autoconsumo en cinco edificios municipales y también hemos impulsado infraestructuras verdes en la ciudad y como hemos han podido ustedes ver en el vídeo por ejemplo en la presa de Articuta hemos participado en la red Naturclima hemos visto como estamos viviendo una serie de transformaciones también en el vaso de OREAN también también estamos trabajando en un espacio de bosque de 24 hectáreas donde estamos realizando diferentes plantaciones y también estamos recuperando diferentes regatas gracias a la coordinación de la Agencia del Agua pero no solamente eso Urban Clima nos ha dado la oportunidad también de hacer proyectos o de elevar como proyectos muy innovadores por ejemplo soluciones que están basadas en la naturaleza estamos renovando una guía al respecto también diferentes bases de datos que estamos creando y también otro proyecto que es muy bonito que es en el estadio de Anoeta estamos analizando la reurbanización basándonos en soluciones cercanas a la naturaleza para ver cuál es la mejor y finalmente también a nivel adaptativo también estamos trabajando de la mano de Tecnalia diferente una herramienta metro climática y al ser Donostia una ciudad junto al mar para Donostia es muy importante esta labor ha supuesto impulsar acciones en adaptación y cambio climático mejorar la coordinación con otras entidades y crear sinergias y participar en experiencias piloto muchas gracias por su aportación implicados en este proyecto y en este caso tenemos a María José Sanz directora científica del BC3 Basque Center for Climate Change ¿cuál es el rol de BC3 en el marco del proyecto? ¿es Urban Clima 2050 un ejemplo de Science for Policy Makers? Bueno BC3 como centro de investigación básica y de excelencia de la red vasca de ciencia y tecnología en este proyecto lo que hace es aportar un conocimiento más básico sobre diferentes aspectos del cambio climático nuestro centro es multidisciplinar pero nuestro papel en Urban Clima es muy vinculado al análisis por ejemplo de cómo integrar la salud el cambio climático y el urbanismo para proveer de soluciones basadas en la naturaleza que además de abordar el tema de adaptación y mitigación del cambio climático en el medio urbano puedan generar un medio mucho más saludable y habitable para el ciudadano en general también existe ahora mismo una necesidad de que todos los miembros de la administración pública en sus diferentes roles y misiones puedan disponer de la mejor información disponible cuando tienen que tomar decisiones o implementar una estrategia o ciertas medidas como las que hemos visto anteriormente en el vídeo entonces BC3 otra vez las actuaciones que tiene dentro del proyecto es la generación de un programa de formación adaptado a los diferentes niveles de la administración pública que actualmente está en fase un poco de consulta y de identificación de cuáles son las necesidades luego se harán una serie de pilotos y posteriormente se proveerá un plan más completo y por último otra de las cosas que hacemos es un análisis de cómo el cambio climático está integrado y la estrategia de cambio climático en todas las políticas sectoriales que ya existen porque no tiene ningún sentido que no haya una integración de políticas el cambio climático es un problema multidimensional y por tanto afecta a muchas áreas de la planificación regional esos son los tres temas más importantes en los que trabajamos pero por otro lado pues también estamos colaborando muy de cerca y apoyando a IOVE pues un poco la generación de unos indicadores para la monetización y la evaluación de la estrategia que se ha venido implementando hasta ahora y la posible estrategia futura y ahí pues digamos que les apoyamos digamos que los ejecutores y los actores más importantes son IOVE tenemos tenemos algunas otras actuaciones que colaboramos con otros agentes pues como con Tecnum o con el propio IOVE o con otros agentes pero para nosotros esto es un gran experimento quizás el primer gran experimento en el país vasco que nos va a permitir generar un espacio de colaboración que es la única forma de abordar este problema multidimensional que es el cambio climático sin duda muchas gracias por su intervención señora Sam para finalizar esta mesa redonda en la que estamos hablando sobre la colaboración entre múltiples partes interesadas para impulsar la acción de adaptación y mejores prácticas me gustaría presentarles a Carlos Garbisu director científico de NECER Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario ¿cuál es el rol de NECER en el marco del proyecto? Bueno hola a todos primero agradecer a las amigas de IOVE que me hayan invitado el papel de NECER en principio NECER está centrado en este proyecto en el entorno periurbano el entorno periurbano está entre el mundo rural y el mundo urbano es esa franja que tiene una casuística heterogénea un poco miscelánea y bueno entre las actividades de NECER que me gustaría destacar es que seguimos mejorando dentro de este proyecto y gracias a este proyecto seguimos mejorando los escenarios climáticos en términos de su resolución espacial y temporal y hay gente que nos pregunta si hay escenarios ¿por qué seguís? y decimos porque siempre estos escenarios llevan asociados una incertidumbre y por eso tenemos que seguir trabajando en ellos para minimizar reducir esa incertidumbre esas incertidumbres al final ese es un poco el sino o helado de los científicos nadar siempre en este océano de incertidumbre luego también en este proyecto en NECER estamos haciendo mapas de riesgos de riesgos climáticos algunos son físicos como la erosión la erosión hídrica del suelo ese recurso tan valioso el recurso de Áfrico y luego también riesgos biológicos estamos haciendo un seguimiento de las poblaciones de estos mosquitos los garrapatas que todos sabemos que son vectores de enfermedades y también todos sabemos que como consecuencia del cambio climático la distribución espaciotemporal latitudinal de estas poblaciones de organismos está cambiando y bueno son vectores de enfermedades luego también en algunas actuaciones que hacen otros socios del proyecto en este proyecto tan multidisciplinar y multinivel como decía María José estamos viendo a ver si sus actuaciones realmente contribuyen a incrementar el contenido de carbono orgánico en el suelo no solo porque esa materia orgánica en el suelo puede incrementar el almacenamiento o ese recurso de carbono sino porque mejora la estructura del suelo y esa mejora de la estructura del suelo acaba redundando en un menor riesgo de erosión o que conserva mejor la humedad y si sin dudas también es un proyecto bueno también como ha dicho a mí María José encaminado lo que hacemos sirve para Science for Policy porque estamos obteniendo muchos datos datos de proyecciones climáticas distribución de artrópodos erosividad erodabilidad carbón orgánico a partir de todos esos datos contextualizándolos obtenemos información y esa información poco a poco adquirimos conocimiento y en este caso no solo es un conocimiento explícito sino dada la interacción y cercanía entre los socios es un conocimiento tácito y ese conocimiento tácito nos va a permitir mejorar las actuaciones que están en marcha y luego dar la información necesaria para los que toman las decisiones los que están en Science Policy en este tema tan complejo que ha hecho María José las puedan tomar informados porque no nos engañemos el problema es muy complejo y cada decisión supone elegir una posibilidad entre una infinidad de posibilidades ontológicas y eso es muy complejo entonces nuestra responsabilidad de los científicos es que los que toman las decisiones puedan hacerlo estando informados nos gustaría finalizar este bloque invitándoos a que contestéis muy brevemente a una última pregunta ¿cuáles son las lecciones aprendidas en relación a este proyecto? señor Boto bueno todavía el Life Urban Climate lleva dos años y tenemos otros cuatro como bien ha señalado la Sail Guru para aprender y tomar las lecciones aprendidas pero yo creo que hay un par de cuestiones que son fundamentales insistir cooperación AUSOL ANA yo creo que está en lo que se ha comentado en la mesa es fundamental la innovación es mucho de las cosas que estamos haciendo es innovación aunque es casi una innovación social una innovación incluso hasta de la gobernanza que es gestión de la complejidad yo creo que es una de las lecciones aprendidas que tenemos que profundizar señora Juaristi desde el Ayuntamiento de Donosti yo subrayaría dos cosas una ya parecido y es el participar en un Life supone un marchamo entre comillas no sé si decir excelencia suena muy repelente pero de alguna forma de que es un proyecto que ha pasado unas evaluaciones muy muy rigurosas y luego sí que subrayaría que se trata de un Life muy coral en el que estamos participando casi yo diría que todas las entidades que trabajamos activamente en cambio climático en el País Vasco señora Sán pues yo me he hecho una lista no se me olvida le he pedido muy brevemente tendrá que resumir voy a ser breve pero con mi lista de acuerdo bueno yo creo que más que nunca se necesitan enfoques interdisciplinares y transdisciplinares es decir de coproducción no solo con los expertos y ser más receptivos los científicos tenemos que ser más receptivos a las necesidades de las partes interesadas y esto es una lección aprendida luego tenemos que construir narrativas positivas en clave de oportunidad no solo pensar que esto es un reto y que es un vamos a tener impactos negativos sino que también nos va a generar oportunidades y eso se hace a través de la construcción de narrativas positivas tenemos que implicar a todos los actores en los niveles en los que puedan aportar como son la ciudadanía el sector privado los actores económicos etcétera el medio natural es algo que provee de servicios a la sociedad pero debe de verse como interdependiente e interdependiente conectado con la sociedad esa es otra lección aprendida es necesario contar con el conocimiento local yo creo que eso lo hemos aprendido todos porque el alcance del problema desde el punto de vista de la mitigación y la adaptación se entrelazan íntimamente a nivel local no se pueden separar y en definitiva como decía pues tratar esto como un problema complejo gestionar la complejidad como decía Alex a través de un conocimiento integrado y el conocimiento no solo es conocimiento científico y creo que eso es una lección que tenemos que aprender todos muchas gracias señor Barbizu muy brevemente muy brevemente bueno yo un poco igual es una cosa igual es una respuesta un poco rara pero yo lo que más estoy aprendiendo es de esa actividad de sensibilización guión concienciación guión compromiso como dice María José es un tema muy multidisciplinar y también de naturaleza poliídrica entonces realmente uno se da cuenta que además de especialistas necesitamos polímatas que pueden establecer puentes entre disciplinas puentes entre intereses puentes entre puntos de vista en el tema de la sensibilización del cambio climático y luego también decir que cuanto más ahondamos en la sensibilización me confirma más que tenemos que ir primero al corazón de las personas y luego ya iremos a la razón ya les hablaremos de los datos de killing o lo que sea pero primero hay que ir al corazón y en eso los científicos necesitamos la ayuda de otros colectivos que se saben dirigir mejor al corazón en este momento pienso si me ocurren los artistas etcétera pero la sensibilización tenemos que seguir trabajando en ella muchísimas gracias les agradecemos un montón que hayan estado aquí y que hayan podido participar en este Urban Clima 2050 muchísimas gracias muchísimas gracias después de escuchar estas intervenciones queda claro que aunque sea un sistema complejo por el número de entidades socias la tipología de estas y las acciones definidas en el mismo el resultado merece la pena tal y como comentábamos anteriormente la colaboración bidireccional entre entidades generadoras de conocimiento y personas tomadoras de decisiones es imprescindible para conseguir la resiliencia del territorio tenemos que seguir trabajando en ciclos de mejora continua y de transferencia entre iguales win-win continuaremos con la segunda mesa redonda de hoy titulada la adaptación sobre el terreno mostrar las buenas prácticas de un proyecto territorial a gran escala para hablar de ello tenemos aquí algunas de las entidades que forman parte del consorcio de colaboración que impulsa el proyecto Urban Clima 2050 para contarnos qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer intervendrán Antonio Aiz Amech Jaureguizar Luis Pedrosa y Guillem Chus pueden ir subiendo si quieren vamos a empezar dándole la bienvenida a Antonio Aiz Salazar director general de URA Agencia Vasca del Agua muy buenas tardes señor Aiz muchas gracias ¿cuáles son las principales intervenciones que se están llevando a cabo en relación con la adaptación al cambio climático? bueno desde lo que constituye la política hidráulica que se ejerce y desarrolla a través de en este caso URA del gobierno vasco hay dos alteraciones que nos preocupan sustancialmente que por otro lado no son nuevas ahora hablamos de cambio climático pero no sé si habría que hablar más de comportamiento climático o alteración climática porque estas dos situaciones se vienen dando mucho tiempo antes de apuntarnos a este concepto de cambio climático por un lado es el riesgo a la inundabilidad y por otro la garantía del suministro de los recursos hídricos en cantidad y calidad en la línea de lo que es la vulnerabilidad que este comportamiento climático puede estar produciendo puede producir al territorio se trabaja en dos líneas de actuación primero desde sobre todo la planificación a través de la determinación de los mapas de inundabilidad de riesgo con los distintos riesgos que corre el territorio y la población en relación con esos episodios de inundabilidad que se pueden dar también desde la resiliencia de las infraestructuras digamos hidráulicas a esos comportamientos climáticos que pueden alterar en este caso especialmente los cauces de los ríos el comportamiento fluvial como consecuencia tanto de la elevación del agua en el nivel del mar en su caso o con la ocupación que el ser humano la antropización que se ha hecho del medio natural en este caso hidráulico y todo ello además a través con un sistema de detección y de prevención en definitiva de adaptación a esas situaciones que es el sistema de UAT junto con toda la organización de protección civil de las administraciones vascas también para reducir sustancialmente la vulnerabilidad al riesgo de inundabilidad que se produce en cuanto al segundo aspecto que comentaba la gestión de los recursos hídricos pues es indudable que el sistema de precipitaciones altera el mismo o sea sistematizado sustancialmente y por otro lado también se producen situaciones de sequía para los cuales también se actúa o se hace frente a través de la planificación de las condiciones y de los sistemas de abastecimiento en colaboración especialmente con todos los entes gestores que son los que nos suministran el servicio de agua en nuestras viviendas o en nuestras industrias yo para concluir porque se me han dicho que es breve yo diría diría dos cosas también en relación a que en todos estos procesos de planificación de desarrollo de los sistemas de modelización de las previsiones de evolución de esos comportamientos y de esas alteraciones y su afección al medio territorial y por lo tanto humano hay que contar con la ciencia como instrumento capaz que es de hacernos poner o hacernos saber cuáles son las situaciones predecir mejor dicho esas situaciones que se van a dar y por otro lado también con las tecnologías las nuevas tecnologías disponemos en este caso en toda la red de caudales fluviales de Euskadi de una red de sensores muy intensiva que nos hace predecir con antelación muy suficiente cualquier tipo de alteración en relación con esos episodios de inundabilidad de los que hablaba que nos hace también actuar también de forma muy previsora en relación con la reducción de la vulnerabilidad que esas alteraciones y esos riesgos pueden producir sobre todo al ámbito de la población Muchísimas gracias señor Aiz Queremos conocer las iniciativas que están llevando a cabo los vecinos y vecinas de Bakio en este tema y por ello contamos con nosotros y nosotros la presencia de su alcaldesa Amets Jaureguizar Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras señora Jaureguizar presentando los avances del proyecto Urban Clima 2050 ¿Cuál es el papel de Bakio en este proyecto? ¿Cómo es que un ayuntamiento de la dimensión de Bakio se haya interesado por un proyecto europeo de tanto calado? Bueno, pues si yo tuviera que responder en pocas palabras utilizaría una palabra solamente para poder vivir ¿Por qué Bakio elige entrar en Urban Clima 2050 para poder vivir para seguir viviendo? No sé quizá que mucha gente no conocerá cómo es Bakio Bakio está en la costa es un pequeño pueblo de la costa vizcaína que tiene 2.800 habitantes y en verano su población aumenta hasta 10.000 habitantes y detrás de una decisión ¿Qué es lo que hay? Para poder entenderlo me parece muy importante el comprender el contexto por tanto yo aquí quisiera mencionar dos temas importantes en mi opinión por una parte nuestro territorio en gran medida es urbanizable y por ello hay proyectados en el año 2030 se proyectaron 1.900 viviendas nuevas ahora las normas hay que se han modificado porque nos corresponde hacerlo así y hemos decidido realizar una reflexión comunitaria colectiva entre toda la ciudadanía y como consecuencia de esta reflexión comunitaria colectiva hemos decidido la comunidad ha solicitado que tenemos que trabajar a favor de un abaquio sostenible y a menudo nos preguntamos a nosotros y nosotros mismos y qué es la sostenibilidad al fin y al cabo las decisiones que nosotros y nosotras adoptamos jamás pueden condicionar las generaciones futuras y las propias decisiones que tomarán las generaciones futuras por eso estamos aquí por una parte para defender la sostenibilidad de vacío y conseguirla y por otra parte también porque vacío es un pueblo que vive mirando al mar que tiene la playa vizcaína más larga y por tanto tenemos un riesgo tenemos un riesgo pero también un valor y por tanto más del 60% de nuestro territorio es inundable es decir estamos rodeados de regatas otro mensaje que hemos recibido de la comunidad ha sido que una vez más debemos de conectarnos con el territorio con la tierra es decir si queremos sobrevivir y queremos que la vida se desarrolle necesitamos entender cómo se mueven nuestras regatas cómo funcionan para poder proteger nuestras propias vidas es decir nosotros y nosotras vamos a transformar nuestro centro lo vamos a remodelar y vamos a crear una marisma ¿por qué? porque entendemos que nuestra vida para poder proteger nuestras vidas necesitamos de nuestro territorio por tanto vamos a crear un sistema natural en el centro de vacío para poder proteger nuestras vidas no me voy a extender más podría estar otros 20 minutos hablando pero bueno para finalizar mi intervención sí que quiero decir que me parece importante proponer dos reflexiones que yo creo que tienen que estar sobre la mesa por una parte la primera reflexión consistiría es que para hacer frente al cambio climático es importante adoptar decisiones pero abrir espacios espacios para poder esas decisiones es decir el reto climático no solo nuestro es de la comunidad si la comunidad no cree en nosotros nosotras no lo vamos a conseguir por tanto creo que tenemos que dar la palabra a la voz a la ciudadanía y la capacidad también de decisión y una segunda reflexión y termino con mi intervención creo y considero que el cambio climático nos ha puesto los riesgos sobre la mesa para que los nos demos cuenta y también para que aprendamos a adaptarnos a las consecuencias del cambio climático pero también considero que tenemos que lanzar un mensaje a la ciudadanía que es el siguiente la ciudadanía tiene que entender que todo esto es positivo porque al fin y al cabo el objetivo primordial es el proteger la vida y las vidas por tanto a veces el cambio climático a pesar de que lo veamos de manera negativa en muchas ocasiones tenemos que hacer entender a la ciudadanía que esto es algo positivo porque va a respaldarnos a todos y a todas y a pesar de que tengamos el tiempo en contra nuestra es cierto que sin perder tiempo tenemos que conectarnos con el territorio tenemos que mostrar esa necesidad a nuestra comunidad muchas gracias señora Jaureguizar es Luis Pedrosa director de energía y medio ambiente de Tecnalia Research Innovation en vuestro caso señor Pedrosa ¿qué papel tiene Tecnalia en el proyecto? ¿qué ventajas y barreras tiene trabajar con las entidades locales? Arracha Aldeón Gustio I buenas tardes a todos en toda energía y medio ambiente de Tecnalia afortunadamente no vengo a hablar de energía que es un tema demasiado candente en este momento bien si nos centramos en nuestra participación en el proyecto el papel que tenemos es alrededor de cuatro pilares el primero de los pilares tiene que ver con la generación de información climática información que esté accesible y que esté actualizada para permitir a las administraciones públicas pues tomar las decisiones de la mejor manera de la manera más informada y anticiparse a los impactos y ser proactiva con respecto a la construcción de un territorio resiliente este sería el primer pilar de actividad el segundo pilar de actividad tiene que ver con la realización de estudios sectoriales a partir de la disposición de esa información climática que mencionaba en el primero de los puntos voy a comentar algunos ejemplos de estudios también tengo una lista como María José porque si no me echan la bronca los compañeros y compañeras que han desarrollado el proyecto por ejemplo en la revisión de los planes de emergencia municipales por ejemplo en la vulnerabilidad del sector energético en particular en las infraestructuras de generación y distribución de energía eléctrica y en la generación de herramientas de apoyo a los municipios vascos para evaluar vulnerabilidad y riesgos frente a las amenazas del cambio climático bien generación de información realización de estudios sectoriales el tercero de los pilares va orientado a incorporar el cambio climático y la adaptación en lo que son los instrumentos formales de la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico que son herramientas muy potentes dado el carácter transversal que tienen y bueno respondiendo en concreto a las directrices de ordenación del territorio de nuestra comunidad del año 2020 que son pioneras en la introducción de estos aspectos del cambio climático en cuanto a cómo guiar la ordenación del territorio y ahí pues bueno desde Tecnalia participamos activamente en incorporar esta parte del cambio climático y podría poner ejemplos concretos en los que hemos trabajado como el plan sectorial de energías renovables para el EVE donde hemos incorporado el análisis de la vulnerabilidad del cambio climático en instalaciones de generación de energía el plan especial de Punta Zorroza o una guía para orientar los futuros planes de los municipios y la última pilar es el que tiene que ver con la implementación la implementación ya de soluciones en el ámbito local pero con una visión de impacto global de tratar de dar un impacto global y en concreto pues podría mencionar el trabajo con las tres capitales de nuestra comunidad implementando soluciones basadas en la naturaleza incidiendo fundamentalmente en los aspectos de incremento de temperatura y en el tema de inundaciones pluviales Muchas gracias por su participación Por último vamos a conocer las acciones que está llevando a cabo ASTI y para ello contamos con la presencia de Guillem Chus coordinador del área del cambio climático de ASTI miembro del Basque Research and Technology Alliance ¿Qué papel tiene ASTI en el proyecto? ¿Podéis hablarnos de las buenas prácticas que estáis implementando en la costa vasca? Chau León Sí, en ASTI nos centramos en el ámbito costero y vamos a hacer el énfasis en intentar responder a las preguntas de cuáles son los riesgos climáticos de origen marino que va a afectar a la costa La costa en principio en tres sectores zonas urbanas zonas portuarias y también zonas naturales como estuarios y playas que están digamos envueltas o digamos cerca de zonas urbanizadas o en ese sentido los riesgos climáticos sobre todo el ascenso del nivel del mar sabemos en agosto se ha publicado el último informe del IPCC un escenario posible quizás no el más probable pero posible desde un ascenso de un metro del nivel a finales de siglo y por lo tanto tenemos que entender bien cuáles son las implicaciones cuando eso se combina con temporales marinos mareas mareas vivas de origen astronómico meteorológico y por lo tanto un oleaje extremal entonces un pasito más allá es de acuerdo cuáles son los riesgos pero cómo cómo nos podemos adaptar qué planificación urbana y en ese sentido por ejemplo tenemos un caso piloto que es en Zaraoz donde bueno hay instaladas desde hace ya 11 años una red de videocámaras que minuto a minuto estamos digamos escaneando barriendo y monitorizando qué está pasando con las playas con el oleaje y este tipo de herramientas combinadas con mareografos mediciones satélite del nivel del mar de la temperatura nos permiten modelizar y ver qué tipo de actuaciones en el mismo sentido en las portuarias por ejemplo estamos abordando la agitación portuaria que sabemos que tiene muchos daños en el tráfico marítimo en las embarcaciones y por último también nos centramos como comentaba en la monitorización monitorización no sólo del nivel del mar del oleaje sino también de la temperatura del mar es un punto muy importante para saber cómo afectará a los recursos marinos a la biodiversidad marina a los diferentes elementos del litoral muchísimas gracias señor Chus por su intervención y muchísimas gracias a ustedes también por estar hoy aquí con nosotros en este Urban Clima 2050 Percibimos que el proyecto está en marcha y avanza a buen ritmo aborda cuenca costa urbano y periurbano y es un ejemplo de proyecto regional que se está desarrollando gracias a un trabajo en red hemos hablado del proyecto y de iniciativas concretas pero ¿es transferible esto a otras regiones? Para esto tenemos este último panel titulado Juntos por nuestro planeta Gobernanza y cooperación multinivel para liderar la agenda de acción de adaptación para un impacto global en el que expertas y expertos internacionales aportarán su visión global sobre la iniciativa Urban Clima 2050 y el liderazgo regional en materia de acción climática tendremos con nosotros a Gonzalo Muñoz al profesor Salemul Haack Eloís Chicu y Holger Robrec el acuerdo de París insta a los estados a aumentar sus compromisos de inversión en materia climática y hablamos de inversión porque el riesgo de la no acción tendrá un coste más elevado no sólo en términos económicos sino también sociales según las Naciones Unidas la financiación de las acciones climáticas es necesaria a un nivel global para reducir de forma significativa el impacto del cambio climático y para movernos hacia sociedades resilientes y territorios resilientes pero cómo es posible el promocionar la cooperación internacional y movilizar la financiación global para estas acciones a nivel de cambio climático vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Muñoz el cual es un abanderado dentro de la ONU del cambio climático en el proyecto del 2026 y Gonzalo no ha podido estar con nosotros hoy pero quería compartir con nosotros un mensaje de reconocimiento de los actores locales y regionales que están configurando las acciones que pueden asegurar la resiliencia de 4 billones de personas para el año 2030 Hola a todos realmente para mí es un placer enorme el estar con vosotros y unirme a vosotros aunque sea de forma virtual a todos estos amigos de todo el mundo en esta sesión final de Urban Clima 2050 desde luego me disculpo por no poder estar presencialmente en esta reunión pero simplemente quisiera ofrecer una serie de comentarios acerca de cómo podemos movilizar la cooperación y vamos a empezar con el país vasco desde que se me nombró por parte de las Naciones Unidas como abanderado de todo este tema he estado trabajando con mi querido amigo Nayo Topic de Reino Unido para aumentar lo que es el compromiso y para implementar una serie de acciones que son ambiciosas para poder llegar a los objetivos para el año 2026 y sobre todo que ayuden a las comunidades más vulnerables a soslayar el impacto del campo climático gracias a Regions 4 dentro del país vasco hemos movilizado muchísimos aspectos y también estamos hablando de mitigación del efecto de cambio climático y aumento de la resiliencia vemos que todo esto es algo importantísimo y estamos creando ambición en muchísimos otros actores y vemos que en este momento tenemos que abordar una serie de cuestiones cómo podemos movilizar lo que es la financiación y cómo podemos maximizar el valor también de las iniciativas locales y regionales por esta razón hemos creado también esta carrera hacia la resiliencia la cual tiene la ambición de incluir a todo tipo de acciones para que el año 2026 podamos convocar a las entidades estatales para que colaboren con nosotros y vemos que también la mitigación nos ofrece una serie de oportunidades para la adaptación sabemos que no podemos crear un futuro sin abordar este tipo de temas y una de las respuestas es que necesitamos asegurarnos de que aquí ya entendemos lo que es la adaptación y la resiliencia en primer lugar este es un reto global que requiere una reacción global no importa si vives o si estás haciendo negocios o si vives en un centro natural todas las actividades están interconectadas nosotros solamente somos lo fuertes que puede ser eslabón más débil y por lo tanto vemos que por esa razón este cambio climático tiene tal valor tenemos que compartir no solamente las mejores prácticas sino tenemos también que destacar la importancia de construir la resiliencia ante el clima la buena noticia es que en este momento ya estamos creando una serie de políticas para esta resiliencia estamos haciendo una especie de microfinanciación estamos también estableciendo partenariados a nivel urbano y estamos invirtiendo en esta resiliencia climática no solamente es lo correcto sino que es lo inteligente de acuerdo a la comisión de adaptación global vemos que los beneficios van a aumentar de uno de dos a ocho de diez vemos también evidentemente que de esta forma vamos a regenerar la naturaleza salvar las comunidades y mejorar las condiciones de vida todos nosotros en este momento sabemos que necesitamos más de todo esto no es suficiente con lo que tenemos y por ello insto a todos los asistentes a seguir el liderazgo del país vasco y unirse a esta carrera a la resiliencia y continuar trabajando con este plan y dando prioridad a la inversión en este tema tenemos la oportunidad pero también tenemos el deber de asegurar el futuro de convertirlo en una realidad y esto es una ambición global poniendo la naturaleza en primer lugar presidiendo un mundo resiliente y además inspirando a todos por favor uniros a nosotros uniros a las iniciativas de Regions 4 y continuar llevando la batuta en esta adaptación y en esta resiliencia que tiene que estar en el centro de la Agenda 2026 muchísimas gracias y estoy deseando veros muy pronto muchísimas gracias señor Muñoz se publicó el sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático que destaca la importancia de generar conocimiento climático regional para actuar el siguiente experto es Salim Mohab director del centro internacional de cambio climático y desarrollo y un experto reconocido en adaptación al cambio climático mi nombre es Salim Mohab y soy el director del centro internacional de desarrollo y cambio climático en la Universidad Indie de Bangladesh lo siento no poder estar con vosotros en persona pero estoy muy contento de poder proporcionar mi aportación dentro de este evento tan interesante mi trabajo primariamente se ha desarrollado durante los últimos 20 años trabajando con las comunidades más vulnerables en uno de los países más vulnerables del mundo Bangladesh mi país por ejemplo nosotros siempre estamos junto con otra lista de países de África en las zonas más vulnerables y cómo se puede asegurar que las comunidades más vulnerables se les permita adaptarse a todo esto y se les den se les posibilite la adaptación a este tipo de impactos en el año en este año que nos ocupa que estamos viviendo 2021 la segunda parte ya hemos constituido una serie de grupos de trabajo y por primera vez en 30 años creemos que se ha podido decir ya que somos el resultado de una revolución industrial y que en este momento está también ocurriendo un cambio que tiene lugar justamente ahora y también tenemos una serie de impactos muy claros que están manifestándose en todo el mundo en todos los países e incluso en los países ricos se están viendo por ejemplo los impactos del cambio climático como las inundaciones en Alemania o por ejemplo los incendios en Estados Unidos es decir todos los días alguien en el mundo o una zona en el mundo sufre estos acontecimientos y esto se puede atribuir también a lo que es la acción humana es decir en este momento no solamente estamos en una era de pérdida y de daño sino también de revertir todo este proceso dentro de este contexto uno de los temas más importantes es cómo podemos ayudar a nuestra gente a adaptarse y a encarar este tipo de daños y esto no solamente está circunscrito a países con personas pobres con habitantes pobres que realmente reciben un impacto mucho mayor del cambio climático evidentemente son los que están más afectados es decir las personas vulnerables cada uno de los países suele ser siempre la gente más pobre y el permitirles esa adaptación y prepararles es el trabajo que tienen que hacer los municipios las ciudades los ayuntamientos se tiene que hacer en las provincias por parte de los gobiernos de las provincias a un nivel muy local y vemos que tenemos que cubrir a todas las personas aquellas que trabajan en pueblos muy pequeños tenemos que aunar a todos reunirles a todos para poder constituir comunidades resilientes y esto es bajo mi punto de vista lo que tenemos que hacer porque en este momento estamos en el punto de tener que ayudar a esa adaptación al cambio climático y vemos que algunas de las comunidades más vulnerables en este momento son los líderes de este cambio los líderes de la adaptación y en todas partes del mundo los vais a encontrar si os fijáis allí por ejemplo en Bangladesh tenemos muchísimas personas que son líderes de esta adaptación a nivel local y los vamos a encontrar en todo el mundo gente que se va a ayudar la una a la otra y gente que va a mostrar solidaridad los unos con los otros muchísimas gracias profesor Hack vamos a dar la bienvenida a Eloise Chiku la jefa de la abogacía de Climate Change Eloise también está dentro de Regions 4 y ha presentado también una iniciativa en Regions Adapt que quiere reforzar la capacidad de los gobiernos locales para plasmar sus ambiciones en adaptación climática y en el trasfondo de esta iniciativa se ha seleccionado Urban Clima 2025 como una de las mejores prácticas y líderes ¿cuáles son las razones detrás de este reconocimiento? ¿cuáles son estas mejores prácticas que pueden inspirar al país vasco y a otras regiones en todo el mundo para reforzar su compromiso a través y hacia esa resiliencia climática? Buenas tardes a todos es un placer para mí estar presente en este evento tan importante con Regions 4 y estamos encantados de apoyar este evento y sobre todo queremos dar la enhorabuena al gobierno vasco por toda su labor a nivel internacional en el ámbito del cambio climático tal y como sabéis nosotros tenemos una comunidad internacional que quiere decidir cómo se va a lograr todo este tipo de objetivos y queremos también un mundo resiliente y ya sabéis que hemos elaborado una serie de informes que muestran que todavía estamos muy por detrás de los objetivos del acuerdo de París es decir en primer lugar hemos identificado las amenazas por ese lado y las deficiencias pero estamos abriendo y liderando el camino para evidentemente todas esas comunidades que quieren afrontar ese cambio climático mejorar el medio ambiente y tenemos una serie de iniciativas como la de Regions Adapt apoyando a los gobiernos regionales en sus estrategias y planes de adaptación para convertirlos en acciones concretas y en progreso es decir vemos que ese informe de ese informe 2026 es un informe que va a recopilar todas esas acciones de los gobiernos locales y va a destacar 10 prácticas que han mostrado las mejores transformaciones aquí introducimos Urban Clima 2050 como un aspecto clave y ambicioso para integrar una estrategia climática resistente y resiliente vemos que aquí hay un plan estratégico cuyo objetivo es ser implementado en todos los niveles administrativos y también tenemos una serie de cambios climáticos y de políticas de cambio climático afectando a muchísimos sectores y también evidentemente hay una gestión de recursos una gestión de energía y este tipo de ejemplo tiene que ser replicado tiene que ser reproducido en todas las regiones del mundo hay otras buenas prácticas que nosotros compartimos en nuestro informe que incluyen también la experiencia del estado de Jalisco en México donde han estado cooperando con la industria del tequila y con los consejos reguladores para aumentar la eficiencia del sector implementando también la certificación de la marca en la cual se demuestra que hay procesos de producción responsable y conservando la naturaleza y preservando todo ello contra la deforestación asociado con esta producción de tequila que se va a extender este proyecto hasta el 2027 es decir tenemos realmente un ejemplo aquí muy bueno de lo que es la colaboración de un gobierno local con el sector de la tequila también en el estado de goces en Selegal también tenemos otro ejemplo de un proceso inclusivo de una agenda que ha sido desarrollada para también apoyar a las mujeres concienciando y manteniendo su entorno natural que es un entorno boscoso luchando contra los contra los incendios y instalando en los hogares unidades de biogas y como el último ejemplo que lo hemos oído hoy realmente resulta clave también en contar financiación es un aspecto crucial y tenemos el ejemplo de Quebec que desde el año 2013 con los beneficios que han podido generar del mercado de carbono de Quebec han sido capaces de utilizar e invertir 3.1 billón de dólares para adoptar medidas para mitigar las emisiones en negocios en la vida de la ciudadanía y adaptarlas al cambio climático voy a acabar aquí esto simplemente son unos pocos de los ejemplos que podríamos compartir y en este momento somos socios oficiales y Regions Adapt va a apoyar este programa y Regions Adapt está apoyando a 72 gobiernos regionales para que se impliquen aún más en esta acción y estimulamos la presencia de las regiones hoy en día que se unan a nosotros que se unan a la campaña y que se aseguren de que se representa la resiliencia con las mejores prácticas que tienen que estar en el centro de esta discusión gracias muchísimas gracias Isico y nuestro último aspecto es Holga Robert director en funciones de Eclei Europe y responsable del área de recursos sostenibles clima y resiliencia Eclei Europe es una organización internacional que apoya el Urban Clima 2050 desde el primer momento y en este momento cuáles son las sinergias que ves entre Urban Clima 2050 y las iniciativas que Eclei está movilizando a nivel por ejemplo de acciones a nivel local en cambio climático muchísimas gracias y buenas tardes a todos los participantes a todos los amigos estoy encantado de decir que tenemos muchos amigos en el país vasco muchísimas gracias por haberme invitado a esta reunión la cual yo creo que es digna de elogio y evidentemente en el país vasco esto es importantísimo yo os felicito pero también para dar ejemplo para marcar una serie de estándares del enfoque que tenemos que abordar en toda Europa el Pardis el Pardis vasco y sus miembros siempre han sido una inspiración extraordinaria para todos nosotros en la motivación en la sostenibilidad y además un socio muy fiable y en este momento tenemos que hablar de sostenibilidad tenemos que hablar de resiliencia y no vamos a olvidar también la declaración del año 2016 elaborada por el gobierno vasco que incluía también la resiliencia como un elemento integrativo y una oportunidad de transformación que tenemos que tener en toda Europa y que tenía que prolongarse durante 5 años más no sé si conocéis Iclei esta es una red de ciudades en las cuales incluimos más de 200 ciudades y regiones que actúan en más de 25 países y representan más o menos al 20% de la población global hemos lanzado esto con nuestros estados miembros hemos sido pioneros tenemos que decirlo y tenemos un enfoque con una mentalidad destinada al cambio climático y vemos evidentemente que tenemos que alcanzar toda esa neutralidad en el año 2050 y que lo que queremos hacer es transformar o promover 5 modelos de transformación evidentemente esto ligado todo a la resiliencia ligado todo también a la mitigación los cuales están entrelazados y lo que tenemos que hacer es aumentar su presencia a nivel local y regional también somos un socio de Regions 4 y me gustaría también saludar a mis colegas y con ellos hemos cooperado a nivel municipal y con las autoridades municipales que han constituido un grupo para también abordar este cambio climático y también tenemos una serie de agendas con unos puntos que confluyen en muchos lugares y vemos también que estoy encantado de la colaboración con nuestros colegas vascos los cuales también han sido parte de los firmantes porque he visto por ejemplo aquí a Tecnalia he visto a Gemma González yo creo que la he visto aquí también y también Gemma García Soria y vemos que estamos encantados de trabajar con vosotros y además trabajar de forma muy estrecha en colaboración con ciudades como Victoria Gasteiz que evidentemente no solamente tiene esa importancia política sino que tiene esa importancia a nivel estratégico vemos que también tampoco podemos olvidar las iniciativas que se dan dentro del seno de la Unión Europea y también otras zonas del mundo como por ejemplo Asia Central tenemos 43 firmantes en Europa que representan una gran cantidad de personas como un mecanismo que está marcando un marco en el cual lo que se pretende es reducir los riesgos o aumentar la resiliencia utilizando un mapa de ruta de resiliencia y proporcionando una serie de conocimientos que aparece ya en varios informes y vemos también evidentemente que hay una conciencia de que tenemos que orientarnos a los ciudadanos más jóvenes también para que todo el mundo pueda entender el riesgo y para entender todo lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo por ejemplo en el País Vasco con la implementación de determinadas medidas y creo que también esto está muy cercano a estrategias que se han hecho por ejemplo en Argentina y vemos también que se ha aumentado la conciencia de resiliencia se ha planificado mejor y vemos también que se ha aumentado la capacidad de las ciudades para desarrollar estrategias planes resiliencia implementarlos mejor lo cual refleja la ambición de esta resiliencia que queremos alcanzar y estos esfuerzos implementados en los planes locales es decir hay un número de objetivos que se solapan entre ellos y hay una serie de objetivos también a nivel de formación y esto nos lleva todo a actividades inmediatas con respecto a los proyectos de clima urbanos o programas de clima urbano que se han desarrollado y que han desarrollado herramientas instrumentos que constituyen un ejemplo muy bueno para ayudar a todas las ciudades para poder transformar las ciudades en ciudades resilientes con iniciativas que pretenden entender mejor esa valoración del riesgo y potencialmente se ha incluido ya todo esto en las agendas a nivel de ciudad a nivel local y vemos también que tenemos un plan muy ambicioso de resiliencia pero aquí también tenemos que encontrar una financiación para esas soluciones innovadoras para esas soluciones científicas de la resiliencia también hay una serie de temas importantísimos yo creo que San Sebastián tiene una serie de líderes mundiales en utilizar la plataforma de datos para apoyar la resiliencia y las estrategias de la resiliencia así que creo realmente que el país vasco realmente podría ser un socio muy valioso para llegar a esa resiliencia ciudadana para el año 2030 proporcionando guía proporcionando apoyo técnico y también empoderando a otras ciudades y otras regiones de Europa para poder implementar la misión europea y para convertirse en regiones resilientes algo que se celebrará por ejemplo en Glasgow dentro de unas pocas semanas y vemos ahí cómo podremos plasmar nuestros compromisos dentro de este cambio climático y yo creo que las ciudades en el país vasco potencialmente podrían unirse a esta lista de firmantes y no solamente eso sino inspirar a otros y vemos que en este momento tendrían que jugar un papel muy importante en la evaluación en el impulso y para poder orientarse incluso a ellas mismas dentro de estas acciones perentorias que se precisa para el cambio climático así que invito al país vasco y a todos los actores vascos a unar esfuerzos para conseguir esa resiliencia de los ciudadanos que vengan también a ese mitin en Asia Central con nosotros y que les doy las gracias a todos muchísimas gracias para su intervención Mr. Robeck a los panelistas de esta última mesa redonda y pedirles una muy breve opinión al respecto que es necesario para que la COP26 de Glasgow sea verdaderamente una COP de acción y gobernanza multinivel ¿qué es necesario para que la COP26 que va a tener lugar en Glasgow para convertirse en una acción multinivel inclusiva incluyendo a todos los actores y niveles de gobernanza? Por favor señor Chico bueno estoy muy contento de contestarle y de hablar en este momento dar la palabra a mi colega en Regions Fork bien realmente para este 2026 Regions Fork tal y como he mencionado estamos trabajando de forma muy estrecha en una cooperación con las autoridades locales y con los gobiernos locales para poder configurar una acción a multinivel y también sobre todo hay tres elementos más importantes que quiero destacar para que sea realmente multinivel en primer lugar es proporcionar mecanismos de localización para poder hacer aportaciones a nivel internacional y se va a presentar ahí y movilizar la financiación hacia las regiones para poder realizar esta adaptación el segundo pilar sería realmente que para esta colaboración multinivel necesitamos todos los niveles de gobierno y gobernanza también a nivel de coordinación y de implementación es decir no solamente tenemos que hacer una serie de revisión de estructuras o de objetivos sino que tenemos que tener una estructura multinivel que permita la implementación y esto realmente se puede traducir y transferir al nivel local y apoyarlo con instrumentos y con financiación por parte de los gobiernos nacionales y el tercer pilar es que necesitamos promocionar y fomentar sinergias esas sinergias dentro de nuestras agendas que lo que van a provocar es una reacción ante emergencias globales por lo tanto es importante conectar la agenda del clima y la biodiversidad y es importante hacerlo cuando este año realmente vamos a tener ya esa reunión en la cual vamos a abordar en COVID-19 esa biodiversidad y tenemos también que adoptar un marco nuevo dentro de estas agendas tenemos que encontrar unas soluciones coherentes inteligentes lo cual va a resultar clave para la aportación en el COP y simplemente tenemos que reafirmarnos en que los gobiernos locales van a estar representados allí y Regions 4 va a continuar apoyándoles en esa representación y abriéndoles el camino para aquello que tienen que hacer muchísimas gracias Eloís señor Wobrek bien ha sido realmente una intervención maravillosa muchísimas gracias por darnos estos contenidos es verdad que estamos hablando acerca de gobernanza y gobierno multilivel y deberíamos asegurarnos de que los gobiernos locales y regionales van a ser socios líderes en este proyecto que estamos emprendiendo no tendrían que estar al final de la cadena de valor nunca más sino que tenemos que cambiar este enfoque y centrarlo en las necesidades locales con un compromiso inclusivo e integrarlo de forma que puedan trasladar todas sus experiencias y también tenemos que implementar una serie de soluciones y un cambio sistémico y por supuesto necesitamos que emplear este enfoque multinivel de gobernanza multinivel y vemos evidentemente que estos resultados se van a aplicar a todos los niveles y también tenemos que preguntarnos a nuestro nivel a nivel local cómo estamos respondiendo a nuestro compromiso y ser los líderes de esta transición esto es algo muy importante pero tiene que estar conectado a lo que ha dicho esta señora del gobierno vasco tiene que tener que ver con la cofinanciación tiene también que ver con la colaboración de los gobiernos locales y globales y tiene que haber una inversión en estos capítulos y también tienen que crearse empleo evidentemente y tenemos que pedir a los que elaboran las políticas a nivel nacional el reconocimiento de estos gobiernos locales y tal y como ha dicho mi colega de Regions 4 hay que incluirles también dentro de los presupuestos de la financiación pero también si estamos hablando de esta era post COVID vemos que hay una serie de mecanismos de respuesta y vemos que la resiliencia y la recuperación requiere un foco verde un foco resiliente en las actividades hemos revisado un par de ellas y hasta ahora no hemos visto que se haya trasladado a nivel por ejemplo de instituciones europeas vemos que tendría que estar en el corazón de todo esta política verde y convocamos a las instituciones financieras que proporcionen mecanismos fáciles con un acceso directo para poder financiar estas inversiones y todos juntos evidentemente necesitamos un codiseño y necesitamos también esa implementación y un plan de inversión muchísimas gracias señor Robrec muchísimas gracias a todos gracias Gracias. Muchas gracias por participar tanto presencial como virtualmente y les invitamos a seguir las conversaciones en torno a la COP26 y les informamos de que la grabación de este evento oficial de la pre-COP26 All for Climate Italy 2021 estará disponible próximamente en el canal de YouTube de Urban Clima 2050 y en su web. Hasta pronto. Gracias.